No los puchemos, literal, no tenemos que pucharlos Ay mi madre muchacho, estos cabrones si que campean loco, no tienen ni la mas ni mi 10 Son unos camperos mega cabrones mano Imaginen este mapa, un tipo campea como un jodido anormal Hay que hacer que puchen hacia nosotros, sencillo Déjame, déjame, déjame salirme, déjame salirme un momento, esperate Yo Otter, no te puches a estos chicos, nunca los puches, dejarlos puches a ti I already told him, don't push these guys, just let them push you Dale Declare al enemigo antes de que tus refuerzos sean gastos Vampafael Van a estar spamiendo bombas de fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se fueron 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 see what I told you bro these people are fucking garbage bro these guys are fucking garbage they're just garbage like they don't even I don't know even I don't even know why they play this fucking game if they do this shit just take the fucking hell bro if you cannot even play